En este nuevo corto te voy a explicar cómo iniciar una partida en Black Ops 3 Zombies con la RK5 y tener la munición completa de la MR6. Para poder hacer esto tienes que completar los easter eggs del juego desde Shadows of Evil hasta Revelations, porque la RK5 es una recompensa por completar el super easter egg. Cada vez que completes uno de estos te va a aparecer un icono de la llave de invocación en Shadows of Evil o de gusanos en los otros mapas. Y muy importante, deja Revelations de último si los vas a hacer en orden porque si no tendrías que volver a hacer este easter egg, ¿ok? Tendrías que repetirlo. Ahora, hay un pequeño trucazo para ahorrarte todo este texto. Si tú haces el easter egg de Revelations con una persona que ya tenga esta pistola de ráfagas, entonces a ti también te la van a dar como recompensa para tu siguiente partida. Y ya la vas a tener de por vida y te ahorraste tener que hacer todos los otros easter eggs. Si no sabías esto, revienta el botón de like, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en un nuevo corto.